1.33 minutos, nos vamos en vivo y directo al Palacio Federal Legislativo, sesión ordinaria de la Asamblea Nacional Constituyente. Escuchemos lo que ocurre allí. ...pública de su soberanía y su independencia. Así que, sin más preámbulo, yo quiero invitar al Vicepresidente Ejecutivo, Tarek El Ainsami, para que haga uso de la palabra desde la tribuna de oradores y pueda así informar al país del contenido del presupuesto para el ejercicio 2018. Gracias. Muy buenas tardes. ...querida compatriota, hermana presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente, Delsi Rodríguez Gómez, querido hermano, camarada, profesor Aristóbulo Istúrez Almeida, primer Vicepresidente de la Asamblea Nacional Constituyente, querido compañero hermano Elvis Amoroso, segundo Vicepresidente de la Asamblea Nacional Constituyente, compañero Fidel Vázquez, secretario de esta plenipotenciaria Asamblea Nacional Constituyente, queridos hermanos, hermanas, compatriotas, de esta digna, plenipotenciaria y soberanísima Asamblea Nacional Constituyente, a todos los saludo con afecto, he venido acompañado y me permito presentarles y a nombre de ellos también hacerles llegar el saludo de nuestro compañero Vicepresidente y Ministro para el Área Económica, Wilmar Castro Soteldo, que nos acompaña aquí. Compañero camarada Ricardo Menéndez Prieto, Vicepresidente Sectorial de Planificación, También contamos con la honrosa presencia de un gran hermano patriota, general en jefe de la patria, Vladimir Padrino López, Vicepresidente Sectorial de Soberanía Política, Seguridad y Paz. También nos acompaña otro gran camarada, revolucionario, patriota, Luis Alfredo Mota Domínguez, Vicepresidente Sectorial para Obras Públicas y Servicios. De nuevo ratifico el saludo a todos los constituyentes, tanto territoriales como los constituyentes de todos los sectores, que fueron electos para esta Asamblea Nacional Constituyente. Saludo también desde esta tribuna, en nombre del Presidente Constitucional, Nicolás Maduro Moros, y en nombre del Gobierno Bolivariano, a nuestro heroico pueblo venezolano. También les hago llegar a todos ustedes, queridos compañeros, hermanos, constituyentes, el saludo amoroso, patriótico y de compromiso de nuestro hermano Presidente Nicolás Maduro. El día de hoy hemos venido a exponer ante esta plenipotenciaria Asamblea Nacional Constituyente y ante el país el proyecto de presupuesto de la República Bolivariana de Venezuela para el ejercicio fiscal del año 2018, así como también la Ley Especial de Endeudamiento y el Plan Operativo Anual para el Ejercicio Económico y Financiero del venidero año. Se hace necesario describir y analizar el contexto político, social y económico que le dan fundamento a la construcción de este proyecto de presupuesto, cuyo propósito central es seguir abriéndole el horizonte a una profunda revolución económica productiva que siga dándole cimientos y bases sólidas a lo que ha llamado el Presidente de Nicolás Maduro un nuevo modelo económico post-rentista. Además, quiero significar la orientación firme, inequívoca, absoluta que recoge este proyecto de presupuesto de la República con relación a la inversión social y a la política irrenunciable de protección al pueblo que es igual decir, la consolidación de la vía venezolana al socialismo. El primer contexto que quisiera abordar el día de hoy es el de la consolidación de la paz y la victoria que se ha obtenido luego del triunfo histórico del pasado 30 de julio. En este sentido, pudiésemos afirmar que sin paz no hay desarrollo económico. Estos últimos meses del año 2017, el país ha sido protagonista de sendas batallas por la paz y la estabilidad política. Un sector de la clase política venezolana, específicamente de la derecha opositora, tutelado y subordinado a los intereses imperiales, se ha dedicado a sabotear, boicotear y a caotizar nuestro sistema económico y financiero. Nunca antes el país ha estado sometido a una situación similar. Aunado a ello, la dirigencia opositora venezolana, a través de sus lobbies internacionales, se han encargado de solicitar y concretar infames sanciones contra nuestro pueblo, que han traído como consecuencia el bloqueo y la persecución financiera más criminal que se haya conocido en la historia de Venezuela. A estas alturas, ya sabemos que la derecha opositora, promotora de la violencia y del terrorismo del pasado reciente, fueron instrumentos de un plan dirigido directamente por el mismísimo Donald Trump. Es el pacto conocido como Trump-Borges. Ellos, me refiero a los cogollos de la clase política oligárquica, pretendían recuperar el poder político para satisfacer sus privilegios a cambio de entregar el control de las riquezas de Venezuela nuevamente al imperio y a sus operadores mundiales. La recuperación económica de Venezuela es una realidad imparable. Trataron de sabotearla mediante las guarimbas, los trancasos, las amenazas a los trabajadores que no se plegaban a sus acciones terroristas. Esto último era el sustento necesario para llenar de motivos el guión y justificar así las ilegales e insolentes sanciones. El pacto Trump-Borges se expresó vergonzosamente a tal punto que se amenazó con una invasión militar a nuestro pueblo. No hace falta ningún tipo de análisis profundo para explicar la compleja situación de guerra y asfixia económica que conjuró la oligarquía venezolana y sus distintas expresiones en el campo opositor. Pues bien, llegó la constituyente y con ella llegó la paz. Ahora, con certeza absoluta y mirando el horizonte futuro podemos decir que hemos iniciado la recuperación económica para alcanzar nuevamente la prosperidad y seguir instaurando el socialismo en sus cinco dimensiones colocando al hombre, a la mujer, a la familia venezolana como destinatarios de la política revolucionaria y del esfuerzo de nuestro gobierno para su protección y el ejercicio irreversible de sus garantías sociales. El segundo contexto al cual quiero referirme es el desplome del modelo rentista petrolero como referencia económica nacional y mundial. Aún en las circunstancias más adversas como consecuencia de la caída de los precios del petróleo la política de inversión social no ha sufrió ningún retroceso al contrario, el empeño el firme empeño del presidente Maduro ha sido responder incrementando la inversión en los distintos ámbitos de la vida nacional que se traduce en calidad de vida para nuestro pueblo. Particularmente debemos hacer énfasis y contraponer lo que históricamente hicieron hacen y harán los gobiernos tutelados por el Fondo Monetario Internacional que a costa del hambre de sus pueblos privilegian los intereses del gran capital transnacional. En nuestro caso aún ante las duras circunstancias a las que nos ha llevado la irracional locura imperial la defensa y protección de nuestro pueblo es y será prioridad. Las pensiones de nuestros abuelos y abuelas la gratuidad de nuestra educación la gratuidad de nuestro sistema de salud la gran misión vivienda Venezuela para proteger a las familias venezolanas las canaimitas de nuestros niños y jóvenes todo el ingreso es para nuestro pueblo en revolución los ingresos es para proteger y darle calidad de vida a nuestro pueblo. Tomo un fragmento de las palabras del presidente Nicolás Maduro en febrero de 2016 en ocasión al anuncio de la agenda económica bolivariana cito abro comillas la nueva carta de navegación para superar la tormenta la cual no puede ser concebida fuera de la revolución bolivariana las soluciones nunca pasarán por renunciar al estado de las misiones ni a la soberanía esto es innegociable no se le piden sacrificios al pueblo sino más bien lo contrario tenemos que proteger al pueblo cierro la cita aprovecho para de nuevo dar a conocer este extraordinario trabajo por el buen gobierno económico es una edición de nuestro BANDES Banco de Desarrollo Social donde recoge desde el 2013 la política económica del gobierno de nuestro hermano presidente Nicolás Maduro y que demuestra una vez más sobre todo a los sectores irracionales lapidarios críticos que además por detrás de sus críticas lo que pretenden es justificar y excusar la guerra económica que ellos promueven dirigen y que además han sido incesantes para causarle el daño a la economía venezolana este es un tremendo trabajo ojalá pudiese ser distribuido aquí en el seno de esta asamblea nacional constituyente para un gran debate y ustedes vean todo lo que ha hecho el gobierno durante estos últimos años para profundizar el socialismo garantizar las conquistas de nuestro pueblo y sobre todo proteger ante esta derecha criminal los ataques que se le ha pretendido hacer a nuestro pueblo finalmente es de destacar que este proyecto de presupuesto se presenta ante este poder plenipotenciario de la patria como lo es la asamblea nacional constituyente cumpliendo de manera ejemplar el mandato sagrado de la constitución lo cual blinda con legitimidad de origen el debate y la aprobación de un presupuesto garante de la inversión social y de la protección del pueblo por un lado un presupuesto que nace de la voluntad inquebrantable de un gobierno que manda obedeciendo al pueblo y por otro su aprobación final en esta soberanísima instancia que es depositaria del poder originario del pueblo venezolano en consecuencia el presupuesto para el ejercicio económico financiero correspondiente al año 2018 ha sido estimado en 36 billones 102 mil 59 millones el monto de los recursos ordinarios que se prevé ingresarán al tesoro nacional corresponden en primer lugar a las rentas a los ingresos corrientes ordinarios de la república así como los recursos que provendrán de la recaudación que se espera por concepto de ingresos corrientes extraordinarios la actividad petrolera contribuirá al financiamiento del presupuesto nacional con 3 billones 708 mil 124 millones de bolívares de los cuales 202 mil 124 millones de bolívares corresponden a la contribución fiscal por impuestos sobre la renta e ingresos del dominio petrolero que incluye la regalía y otros impuestos de explotación y 3 billones 506 mil bolívares provendrán de los dividendos que entregará la industria petrolera a la república por su participación en las utilidades del ejercicio económico del año en curso así como de otros ingresos petroleros extraordinarios por otra parte la recaudación de rentas internas bajo la jurisdicción del servicio nacional integrado de administración aduanera y tributaria mejor conocido como el señal se ubican como el sector de mayor participación en el financiamiento del presupuesto nacional los egresos y la inversión social el presupuesto de egresos para el ejercicio 2018 se ha estimado por el mismo monto de 36 billones 102 mil 59 millones destinados a cubrir gastos de funcionamiento el pago del servicio de la deuda pública el financiamiento de proyectos por endeudamiento y cubrir las preasignaciones constitucionales a las entidades regionales entre las que destaca el situado constitucional y los aportes al fondo de compensación interterritorial y el sistema de justicia de las preasignaciones constitucionales las regiones dispondrán por un concepto o por concepto situado constitucional la cantidad de 6 billones 463 mil 52 millones de bolívares lo que representa un incremento del 342 4 por ciento con respecto al ejercicio fiscal del 2017 y que serán distribuidos de la siguiente manera a los estados 5 billones 170 mil 442 millones de bolívares a los municipios 1 billón 292 mil 610 millones de bolívares otra importante fuente de financiamiento es el fondo de compensación interterritorial conocido como el FCI adscrito al consejo federal de gobierno que para el ejercicio económico financiero del 2018 transferirá a los estados 998 mil millones de bolívares y los municipios también recibirán por esa misma vía del FCI 755 mil 247 millones de bolívares adicionalmente el Ejecutivo Nacional prevé efectuar aportes especiales a las regiones por 400 mil 605 millones de bolívares ahora bien cómo será o cómo se hará la distribución del presupuesto nuestro comandante supremo Hugo Chávez a través de sus certeras líneas reflejadas en el libro azul nos decía y nos sigue diciendo el modelo de la sociedad original de la Venezuela del siglo 21 está concebido con el criterio de un sistema de gobierno que abra con amplitud ilimitada los espacios necesarios donde los pueblos la masa popular se desplieguen creativa y eficazmente y obtengan el control del poder para tomar las decisiones que afectan su vida diaria y su destino histórico de verdadero y auténtico sistema democrático cuyas instituciones y procedimientos trasciendan con creces la minuvalía y el estado de sobrevivencia al que los gobiernos populistas llevaron la democracia en América Latina cito la frase célebre que tiene vigencia y tendrá vigencia durante los siglos venideros como nuestra revolución todo el poder para el pueblo es una consigna perfectamente válida que debe orientar el proceso democratizador hacia la sociedad proyectada en el horizonte próximo futuro por tal razón el gobierno revolucionario prevé asignar el 72,5% del presupuesto nacional a la inversión social y productiva repito la siguiente cifra que seguramente será censurada por la canalla mediática que promueve la guerra económica que promueve la persecución financiera y económica de nuestro gobierno el 72,5% de este presupuesto estará destinado a la inversión social y productiva de la patria para impactar en aspectos tan importantes como la erradicación de la pobreza el fortalecimiento de las misiones y las grandes misiones el reforzamiento de los CLAP programas de alimentación como las casas de alimentación y el PAE la salud el abastecimiento estratégico y el desarrollo de las regiones entre otros objetivos sociales de esta manera seguimos procurando la construcción de una sociedad más justa inclusiva y de iguales a través de nuestras misiones sociales y ahora con mayor celeridad y precisión científica con el recién creado sistema del carnet de la patria por tal razón para el sector de la educación pública en todos sus niveles se invertirán 8 billones 8 billones 128 mil 679 millones de bolívares que representa el 22,5% del presupuesto en el sector de seguridad social se destinarán 6 billones 800 mil bolívares que serán que representan el 18,8% del presupuesto y en el sector salud serán destinados 2 billones 411 mil 251 millones de bolívares le dejamos como tarea a esta plenipotencial y asamblea nacional constituyente que investigue y haga un análisis comparativo para informar a nuestro pueblo cuántos países del mundo invierten en su educación el 22,5% de su presupuesto anual cuánto invierten cuántos países invierten el 18,8% el 19% en su seguridad social y agréguenle además a esa investigación cuántos de esos países si es que los hubiese están sometidos a la agresión persecución bloqueo comercial y financiero al más férreo asedio por parte de los poderes fácticos dominantes sólo así nuestro pueblo entenderá que lo que hoy acá está ocurriendo es un acto verdaderamente revolucionario 2018 año de la prosperidad y el futuro de la Venezuela potencia a través del legado del comandante Chávez y el liderazgo del presidente Maduro se ha demostrado que sí existe una nueva alternativa para seguir viviendo y desarrollándonos en un mundo mejor lejos del capitalismo el pueblo venezolano hoy más que nunca confía en la revolución bolivariana y cree en la construcción de una nación soberana e independiente la Venezuela potencia el presidente Nicolás Maduro siempre atenderá con prioridad la inversión social en beneficio del pueblo venezolano nuestro modelo por encima de todo es profundamente humanista nuestro accionar chavista es el que nos ha inspirado para seguir conquistando la historia nueva y fortalecer el proyecto de país dejado por nuestro comandante Hugo Chávez para suprimir para siempre el atraso y el oscurantismo social confiamos sobre todo en las fuerzas productivas confiamos sobre todo en el trabajo de la clase obrera venezolana confiamos para salir adelante en nuestro pueblo que es la mayor fortaleza el pueblo trabajador no dudamos en calificar esta propuesta como un acto profundamente revolucionario ya que cuando contextualizamos las circunstancias del momento histórico en el que debemos asumir junto al pueblo la responsabilidad de prever planificar y formular lo que ingresará a las cuentas de la república y en qué y cómo se distribuirá la inversión de esos recursos los intereses del pueblo son prioridad y no los intereses del gran capital solo una revolución bajo el ideario bolivariano puede hacer esto posible vamos pues por el camino de Chávez queridos compañeros queridas compañeras constituyentes vamos por la esperanza de un pueblo que solo en revolución y solo con el presidente obrero Maduro vencerá las tempestades y construiremos la patria gloriosa la Venezuela potencia independencia y patria socialista viviremos y venceremos viva Chávez viva el socialismo viva Maduro viva la constituyente muchas gracias muy buenas tardes aplausos 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 ante esta presentación histórica corresponde también una respuesta histórica por parte de esta asamblea constituyente yo voy a dar la palabra al constituyente Hernán Escarra presidente de la comisión constitucional de la asamblea plenipotenciaria y soberana honorable presidenta honorable presidenta de la asamblea nacional constituyente honorable vicepresidentes muy distinguido presidente de la república vicepresidentes sectoriales honorables constituyentes ciertamente como dice nuestra presidenta estamos en un momento histórico se trata de un momento constituyente el momento constituyente se le identifica con un momento de de nuevo rumbo para el destino de una comunidad o una colectividad política de allí en primer lugar nuestro agradecimiento nuestra emoción y nuestro reconocimiento a las palabras del vicepresidente ejecutivo no solamente en lo que respecta a la asamblea nacional constituyente y la paz sino aquello que nos une a todos que es la visión social humanista de chávez y de ese gigante de la paz que es nicolás maduro moros usted ha tocado los dos elementos fundamentales hablar del 72% para la inversión social no es otra cosa que responder históricamente a la democracia chavista bolivariana que es una democracia con pueblo eso no lo puede entender la derecha ni debemos hacer grandes esfuerzos para que lo entienda acostumbrados a la democracia sin pueblo acostumbrados a la partidocracia acostumbrados a la plutocracia más aún más grave aún acostumbrados a invisibilizar a la inmensa mayoría del pueblo de venezuela lo venezoló hoy visibilizado como producto del esfuerzo de chávez y de aquel primer proceso constituyente como producto de la convocatoria constituyente del presidente maduro señor vicepresidente se encuentra hoy aquí aquí está el pueblo de venezuela en toda su manifestación el día 13 de octubre de 2017 el poder ejecutivo nacional presentó a la consideración de la asamblea nacional constituyente la ley de presupuesto para el ejercicio económico financiero 2018 y la ley especial de endeudamiento anual para el ejercicio económico financiero de inmediatamente después la presidencia de la asamblea nacional constituyente los vicepresidentes entraron a un proceso de evaluación y de consulta de consulta financiera técnica jurídica y constitucional hay que decir que esto tiene un precedente precedente casualmente las dos decisiones del tribunal supremo de justicia en potencia conjunta para el presupuesto de 2017 donde el poder ejecutivo es autorizado también en lo que respecta al presupuesto nacional y al endeudamiento nacional con base a los requerimientos normas requisitos en general que establece la constitución de la república bolivariana de Venezuela y así lo señaló en dos sentencias de dicho tribunal en particular de la sala constitucional en ponencia conjunta hay que observar que en ese momento se producen estas dos decisiones había un estado hay un estado de excepción eso llama a lo que en teoría jurídica es el yus exorbitante pero el presidente maduro amarrado intelectual doctrinariamente y su propia carrera política al estado de derecho y al estado de las libertades prefirió consultar al máximo órgano del poder judicial y es así como se producen estas dos decisiones autorizándolo y autorizando tanto el presupuesto como el endeudamiento hay que hacer una observación adicional en venezuela desde 1901 después vinieron las siete reformas del general gómez la transición 3645 la constitución del 4753 también la del 60 del 99 en esas constituciones el jefe de estado que es el presidente de la república no sólo es comandante en jefe de la fuerza armada no sólo es la máxima expresión de la política exterior del estado venezolano algo muy importante es el administrador de la hacienda pública nacional de allí deriva la solicitud de autorización que hace el ejecutivo nacional se trata de una competencia ciertamente para la administración del estado pero esa administración está sometida de otras cosas al sistema constitucional venezolano en 1999 la constitución previó este sistema artículo 313 de la misma y en esa norma se prevé también la solicitud de autorización que hoy nos ocupa en esta asamblea nacional constituyente y que tiene un antecedente muy especial en las dos decisiones componencia conjunta de la sala constitucional del tribunal supremo de justicia sólo que para aquel momento no existía la asamblea nacional constituyente y el presidente requerido por el tribunal supremo de justicia a presentar la solicitud de autorización del presupuesto y el endeudamiento ante el máximo órgano judicial en la actual circunstancia estamos frente al poder constituyente originario sobre él pero además pero además de esto hay que decir que esta asamblea nacional constituyente cuya fuente de legitimidad es la soberanía popular esta asamblea plenipotenciaria ella se organiza pero lo hace a través de los valores y principios del estado de derecho para lo que voy a decir repito una frase de un extraordinario magistrado J.M. Delgado Ocando fundador de la sala constitucional del tribunal supremo de justicia él dice lo que él llama un proemio una introducción él dice lo que no nos aceptan lo que no gusta a los sectores enemigos del actual proceso es que hayamos desarrollado y se haya desarrollado un proceso constituyente sobre los valores y principios del estado de derecho nosotros no hemos aceptado nuestra conducta esta asamblea ni la de 1999 la idea de que la constituyente es solo una situación de facto es una situación de derecho por eso es que usted está aquí por eso es que ha hecho esa extraordinaria presentación y por eso seguramente absolutamente estoy seguro será aprobado el presupuesto nacional de la república la pudiera parecer soberbio lo que voy a decir pero sigo con delgado la asamblea constituyente la primera de la revolución bolivariana dio aportes fundamentales al universo del pensamiento jurídico y eso estamos haciendo hoy hoy se hace un aporte fundamental al pensamiento jurídico la asamblea constituyente no actúa de facto tramita oye analiza evalúa la presentación del presupuesto y una vez que le está presentado nada menos que por el vicepresidente ejecutivo de la república procederá a su decisión soberana como se manifiesta la asamblea constituyente estuve revisando el archivo los tomos que contienen los decretos leyes constitucionales de la asamblea constituyente del 99 y el mismo punto de aprobación tanto del presupuesto presentado por el presidente Chávez como un endeudamiento extraordinario por la situación dolorosa acaecida en la guaira como producto de un hecho de la naturaleza la decisión de aquella asamblea fue aprobar mediante un acuerdo se acuerda aprobar el endeudamiento y se acuerda aprobar no solo el endeudamiento sino el presupuesto nacional en esta oportunidad perfectibilizada la institución de la asamblea constituyente la asamblea se expresa de diversa forma se expresa a través de actos ordinarios cuando lo recibimos a ustedes el acto de recibimiento y que constará en acta es un acto ordinario de la asamblea constituyente pero también se expresa a través de leyes constituyentes todavía no hemos tenido la primera ley constituyente las leyes constituyentes son actos fundamentalmente de soberanía plena que integran la futura constitución nosotros pudiéramos pensar que en algún acto de soberanía territorial o no nos pudiéramos ver compelidos a discutir y debatir una ley constituyente están también las leyes constitucionales las leyes constitucionales las acá ahorita conversando muy bien con mucha claridad nuestra presidenta en conversación que acabamos de tener me decía las leyes constitucionales complementan y están en el nivel de la constitución por lo tanto habría que estudiar frente a situaciones de procedimiento cuál es la institución aplicable y la institución aplicable es la de los decretos ley o decretos constituyentes de tal manera que la aprobación que se hará de este extraordinario presupuesto para la vida de la nación será mediante un decreto constituyente algunos avesados juristas seguro estoy algunos estudiosos del tema pero nubilados radicalizados con muy poca vigilancia epistemológica diría una profesora mía con muy poca vigilancia ética con muy poca ética académica hacen ruidos atacan intentan buscar vulnerabilidades que no existen a ellos debo decirles si es verdad nosotros hemos superado la teoría de Kelsen nosotros hemos superado la escuela de Viena y por qué la hemos superado porque cuando Kelsen planteó la jerarquía de las normas constitución leyes especiales códigos leyes ordinarias y normas individualizadas no estaba sometido a una situación extraordinaria nosotros sí nosotros estamos sometidos a una situación extraordinaria porque extraordinaria es la asamblea constituyente y extraordinaria es la naturaleza de este proceso constituyente si quieren debatir conversar dialogar no tenemos ningún inconveniente cualquiera de nuestros constituyentes estoy seguro está inequívoca que es proceso constituyente la revolución bolivariana porque la revolución bolivariana no puedo afirmar así es la única pero debe ser de pocas se expresa a través de la paz a través del estado de derecho y cuando tiene que hacer cambios profundos a través de un proceso constituyente democrático popular legítimo por tanto también debemos reconocer e insistir y reiterar que para nosotros es motivo de mucha emoción cuando usted dijo aquí que más del 70% del presupuesto nacional está destinado a la inversión social lo que demuestra las características de esta revolución lo que demuestra la vigencia del legado de Chávez y lo que demuestra el gigantismo de su hijo el presidente Nicolás Maduro Moros de tal manera que esta asamblea nuestra queridísima dilecta presidenta de la asamblea constituyente con quien estuvimos conversando hace apenas creo que una hora sobre los temas técnicos y constitucionales del asunto nuestros vicepresidentes los presidentes y vicepresidentes de comisión y todos los miembros de esta asamblea colectiva o individualmente considerados la verdad es que estamos adheridos emocionadamente a la aprobación de ese presupuesto antes de hacer esta intervención tuve una conversación también con mi vicepresidenta en la comisión constitucional leímos ambos el proyecto de decreto constituyente y ambos coincidimos en lo medular en lo sustancial de lo que aquí hemos explicado de tal manera que cuente usted y así quiero dejarlo claro en esta intervención que ese presupuesto esa presentación ese trámite ese procedimiento es eminentemente constitucional la hora que vive la república es difícil ha podido ser lo más grave pero la conducción del jefe del estado permitió el primero de mayo una convocatoria a esta asamblea permitió el camino hacia la paz incuestionable y sin lugar a dudas y permite la reorganización y restablecimiento de la república en el medio una división creo que difícil de zanjar pero ojalá se logre entre los que están aquí los que estamos aquí entre los que están dirigiendo la revolución bolivariana y quienes no están los que están o estamos adoramos la patria queremos la patria y vamos a defender hasta sus últimas consecuencias la patria los que no están recuerdan aquel libro de Efraín Subero el problema de definirlo hispanoamericano con una frase aparentemente elemental pero que solo en el tiempo he podido abarcar su verdadera dimensión él dice allí los que dicen ser de aquí en realidad no son de aquí son de allá siempre fueron de allá cuando uno ve el alquiler de la nacionalidad o la transacción con la nacionalidad cuando uno ve la situación por la que tiene que atravesar esta asamblea nacional constituyente difícil compleja la verdad es que uno inmediatamente piensa que el signo el destino la misión de la asamblea es verdaderamente plenipotenciaria es verdaderamente conducir al pueblo hacia los más altos destinos hemos contado gracias a Dios con una excelente directiva y además con la conducción de una dama extraordinaria que es nuestra presidenta de la asamblea constituyente termino termino estas reflexiones para apoyar la decisión que vaya a tomar la asamblea constituyente señalando dos cosas la primera fue de un gran ejemplo y lo es el presidente Maduro de la severidad en la honestidad leyendo a Simón Bolívar en su ya despedida en 1830 ahí en lo que él llamó el congreso admirable en Bogotá él coloca una frase también simple aparentemente pero de mucha profundidad ahí dice para gobernar no se requiere dinero se requiere honradez termino pues señor vicepresidente señores vicepresidentes sectoriales constituyentes presidenta vicepresidente de la asamblea constituyente reiterando nuestro camino es constitucional nuestro camino es de respeto a los valores y principios del estado de derecho y en esta constituyente todos nosotros sin temor alguno estamos dispuestos al diálogo al debate a la confrontación de ideas a la búsqueda de la paz al respeto a las libertades fundamentales y los derechos fundamentales pero sobre todo a responder frente a todas y cada una de las actuaciones de esta asamblea constituyente que es como decir todas y cada una de las actuaciones del pueblo de Venezuela muchísimas gracias muchísimas gracias gracias al presidente de la comisión constitucional el constituyente y profesor Hernán Escarra por esta explicación que da la idea histórica que propicia la aprobación del presupuesto de la ley de endeudamiento y del plan operativo anual presentado por el gobierno bolivariano ante esta asamblea nacional constituyente hemos tomado ciudadano vicepresidente su solicitud de estudio y aquí está un proceso abierto una escuela también donde todos estudiamos pero queremos dejar legado para nuestra patria hemos tomado su solicitud de estudiar en qué países del mundo se destina en su presupuesto un porcentaje inédito del 73% para la inversión y el desarrollo social en qué país del mundo aquellos grupos de gobierno que hoy de forma inmoral pretenden inmiscuirse en los asuntos internos de Venezuela aquí está el secreto de nuestra revolución esto forma parte del secreto de por qué de las fuerzas imperiales no han podido con nuestra patria la inversión en educación del 22.5% en seguridad social del 18.8% para nuestro pueblo en salud del 7% usted puede estar seguro incluso pudiendo adelantar resultados de esta investigación que los países que hoy agreden a nuestra patria destinan su presupuesto a la guerra a la violencia y a la muerte mientras que la revolución bolivariana lo hace para la vida con amor por nuestro pueblo y en defensa del futuro de nuestra patria podemos entonces nosotros y era lo que quería añadir el compromiso profundo de estos hombres y mujeres constituyentes apegados a la paz apegados a la justicia social este es un acto de justicia social de nuestra patria es un acto de estado de derecho podríamos decir con nuestro libertador Simón Bolívar cuando en 1819 ante el Congreso de Angostura dijo el sistema de gobierno más perfecto es aquel que produce la mayor suma de felicidad posible la mayor suma de seguridad social y la mayor suma de estabilidad política estamos nosotros comprometidos entonces con el sistema de gobierno más perfecto que no es otro que el modelo de la revolución bolivariana del socialismo del siglo XXI entonces yo quiero pedirle al primer vicepresidente y pedirle a ustedes desde su corazón y desde su conciencia que aprobemos el decreto constituyente que a seguidas va a dar lectura el profesor Aristóbulo Isturis primer vicepresidente de esta constituyente República Bolivariana de Venezuela Asamblea Nacional Constituyente decreto constituyente que aprueba la ley de presupuesto para el ejercicio económico financiero 2018 la ley especial de endeudamiento anual para el ejercicio económico financiero 2018 y el plan operativo anual 2018 la asamblea nacional constituyente en ejercicio de las facultades previstas en los artículos 347 348 y 349 de la constitución de la República Bolivariana de Venezuela conforme al mandato otorgado el 30 de julio de 2017 en elecciones democráticas libres universales directas y secretas por el pueblo venezolano como depositario del poder originario considerando que la asamblea nacional constituyente cumple el mandato del pueblo soberano para hacer realidad los valores supremos de la República Bolivariana de Venezuela de paz libertad igualdad soberanía solidaridad integridad territorial bien común y preeminencia de los derechos humanos considerando que todos los órganos del poder público se encuentran subordinados a la asamblea nacional constituyente como expresión del poder originario y fundacional del pueblo venezolano en los términos establecidos en las normas para garantizar el pleno funcionamiento institucional de la asamblea nacional constituyente en armonía con los poderes públicos constituidos considerando que en fecha 13 de octubre de 2017 el poder ejecutivo nacional presentó a la consideración de esta asamblea nacional constituyente la ley de presupuesto para el ejercicio económico financiero 2018 la ley especial de endeudamiento anual para el ejercicio económico financiero 2018 y el plan operativo anual 2018 considerando que la república bolivariana de venezuela ha sido objeto de un bloqueo económico financiero por parte de potencias imperiales así como de medidas coercitivas unilaterales en articulación con sectores extremistas de la oposición que han recurrido a la violencia con fines políticos para afectar el desarrollo económico y social de nuestro país ante lo cual la asamblea nacional constituyente se encuentra con pérdida adoptar todas las decisiones que sean necesarias para asegurar la paz y tranquilidad económica de la república el desarrollo y la defensa integral de la nación considerando que la aprobación de la ley de presupuesto para el ejercicio económico financiero 2018 la ley especial de endeudamiento anual para el ejercicio económico financiero 2018 y el plan operativo anual 2018 resulta imprescindible para garantizar el desarrollo económico y social de la nación la gobernabilidad para la administración económica y financiera del estado el bienestar del pueblo y el disfrute de sus derechos fundamentales considerando que la asamblea nacional constituyente reconoce y acompaña el compromiso del presidente de la república Nicolás Maduro Moros de defender al pueblo venezolano a través de la inversión social contemplada en la ley de presupuesto para el ejercicio económico financiero 2018 la ley especial de endeudamiento anual para el ejercicio económico financiero 2018 y el plan operativo anual 2018 decreta primero se aprueba la ley de presupuesto para el ejercicio económico financiero 2018 segundo se aprueba la ley especial de endeudamiento anual para el ejercicio económico financiero 2018 tercero se aprueba el plan operativo anual 2018 cuarto publique el presente decreto constituyente en la gaceta oficial de la república bolivariana de Venezuela dado y firmado en el hemiciclo protocolar del palacio federal legislativo sede de la asamblea nacional constituyente en caracas a los 30 días del mes de noviembre de 2017 año 207 de la independencia 158 de la federación y 18 de la revolución bolivariana cúmplase presidenta delci eloína rodríguez gómez primer vicepresidente aristóbulo y turis almeida primer vice segundo vicepresidente elvis eduardo amoroso secretario fidel ernesto vázquez y subsecretaria carolís perez gonzález es todo ciudadana presidenta en consideración para aprobación el decreto leído por el primer vicepresidente aprobado el presupuesto y el endeudamiento así como el plan operativo anual para el ejercicio fiscal económico financiero de 2018 acción agradecemos al jefe de Estado, a nuestro presidente Nicolás Maduro Moros en nosotros, por confiar en el pueblo de Venezuela por confiar en el poder plenipotenciario de esta asamblea constituyente para acompañarlo en la defensa y protección del pueblo de Venezuela jamás traicionaremos a nuestros libertadores, a nuestros gigantes de la historia jamás traicionaremos al comandante Hugo Chávez y jamás traicionaremos al pueblo de Venezuela Ciudadanos, Secretarios, sírvase por favor a informar el siguiente punto del orden del día La materia para la cual ha sido convocada esta sesión, Presidenta, se ha visto en su totalidad Agotada la materia, se levanta la sesión, yo voy a pedirles que permanezcan en su sitio mientras los Vicepresidentes y mi persona acompañamos a la salida al Vicepresidente Ejecutivo de la República y a los Vicepresidentes sectoriales del Alto Ejecutivo Nacional. Muchas gracias. Y bueno, ahí vemos cómo culmina de manera oficial esta 33ª sesión ordinaria de la Asamblea Nacional Constituyente que por supuesto... Bien, estábamos escuchando el reporte de lo que está ocurriendo a esta hora en la Asamblea Nacional Constituyente a propósito de lo que es la presentación del presupuesto por parte del Vicepresidente Ejecutivo de la República Tarek El Aizami. Bienvenida Tatiana a nuestro programa. ¿Cómo estás Boris? Muy buenas tardes, buenas tardes amigos. Ustedes también por su paciencia y acompañamiento a Venezolana de Televisión pues siempre les daremos las gracias. Nosotros a esta hora vamos a iniciar formalmente nuestro programa el día de hoy. Y bueno, lo vamos a hacer, Boris, como siempre revisando nuestra frase del día. Una vez que hoy ha sido pues un día de muchas noticias vamos a comentarlos antes de que tengamos allí en nuestra pantalla la frase que le vamos a otorgar a nuestros usuarios comentar las informaciones que muy temprano se conocieron al país que por cierto tuvieron un adelanto ayer en la entrevista con el fiscal Tarek William Saab y estaban vinculadas pues con la detención del ex ministro Eulogio del Pino y el expresidente de PDV San Nelson Martínez anunció que hizo el fiscal Tarek William Saab en una rueda de prensa en horas de la mañana. Sí, eso es importante destacarlo porque precisamente el día de ayer Tarek William Saab el fiscal general de la República nos estaba comentando que habían caído ballenas y tiburones y que probablemente en las próximas horas ocurriría lo mismo cosa que se convirtió en realidad cuando quien hasta el pasado día sábado fungían como presidentes de PDVSA y ministro de la cartera de energía han sido detenidos el día de hoy por la DGCIN relacionada a las investigaciones que ve realizando el fiscal general de la República Tarek William Saab quien por cierto creo que tenemos unos sonidos grabados por ahí de la rueda de prensa que ofreció el día de hoy a las 11 de la mañana en el Ministerio Público donde precisamente develó la realidad de lo que ha venido sucediendo en las últimas horas a propósito de esta noticia Tatiana que sin lugar a dudas ha caído como una bomba Así es, los elementos los vamos a conocer un ratico Boris creo que también vale la pena destacar como otra de las noticias importantes del día la asunción de Venezuela como vicepresidente de la asamblea de la OPEP donde se tomaron también decisiones importantes y es prorrogar ese compromiso de disminución de la cuota de producción petrolera para el próximo año está previsto para marzo, va a tener unos días más según se aprobó esta mañana y bueno, Venezuela asume esta importante responsabilidad frente a esos esfuerzos conjuntos en materia del equilibrio que tienen que ver con el equilibrio en los precios del crudo para los beneficios de los países productores Bueno, vamos a ver si tenemos listos los sonidos del fiscal Tarek William Saab nos tenemos listos precisamente para comenzar nuestro programa vamos a escuchar precisamente lo que dijo Tarek William Saab desde el Ministerio Público la mañana del día de hoy en horas de la madrugada del día de hoy fue aprendido por funcionarios del DGCIM quien fuese ex presidente de PDVSA y el ministro de petróleo Eulogio del Pino funcionarios del DGCIM practicaron dicha aprehensión a solicitud en este caso del fiscal que lleva la causa ante el Tribunal Décimo de Control del área metropolitana de Caracas en este caso concreto las presunciones preliminares en la investigación penal precalifican la presunta responsabilidad del ciudadano Eulogio del Pino en las tramas de corrupción de Petro Zamora respecto a la transferencia tardía en los campos petroleros como ya se sabe el sabotaje que allí se causó que afectaron a esta empresa mixta venezolana con la lamentable pérdida de 15 millones de barriles y daños patrimoniales tasados en centenares de millones de dólares estamos hablando que en esa trama de Petro Zamora se perdieron 15.700 barriles diarios como dije que suman más de 15 millones de barriles en un periodo largo inclusive del 2015 al 2017 y un aproximado del daño patrimonial es equivalente a más de 500 millones de dólares yo quiero recordar que por este caso han sido detenidos 16 gerentes y funcionarios de PDVSA Occidente ¿y qué dijo el presidente de la república Nicolás Maduro a propósito de todo este tema noticioso que se está generando el día de hoy? bueno tenemos un sonido ah tenemos es un tweet un tweet del presidente Nicolás Maduro un saludo que da al convenio Cuba-Venezuela que hace 17 años pues ha dado beneficios sociales con el nacimiento de importantes misiones Boris lo vamos a comentar porque el presidente de la república escribió en su cuenta personal arroba Nicolás Maduro que hace 17 años comenzó el convenio integral de salud Cuba-Venezuela y fue precisamente piedra fundacional de las misiones de salud y que significa pues la materialización de la esperanza de nuestro pueblo mensaje que el primer mandatario nacional hace a propósito de esta importante fecha lo vamos a recordar lo vamos a reafirmar este mensaje de salud a la misión de salud Cuba-Venezuela con un video que ha publicado el presidente de la república de la república bien, estábamos viendo este video publicado Tatiana que está atenta a las redes sociales publicado por el presidente de la república de otra de las cosas que también el día de hoy es noticia como este convenio médico que sin lugar a dudas ha significado una diferencia entre la vida y la muerte la salud y la enfermedad para decenas de miles de venezolanos así es Boris bueno, nosotros vamos a lo largo del programa a seguir conociendo detalles de esa rueda de prensa que dio temprano el fiscal Tarek William Saab donde no solo se anunció esa detención de dos altos funcionarios del estado venezolano sino de investigaciones que sigue realizando el ministerio público ayer él lo anunciaba sobre la posibilidad en los próximos días también de dar a conocer al país algunas investigaciones relacionadas con el sector eléctrico y sobre ello pues también el fiscal señalaba que va a anunciarlo próximamente como parte de los esfuerzos que el estado de Venezuela está haciendo para romper con ese vicio con las mafias que tanto daño patrimonial a la nación están haciendo también el fiscal Tarek William Saab dijo que se iban a conformar equipos especiales de la fiscalía que iban a ir precisamente a la faja petrolífera de Lorinoco para constatar algunos de los 41 mil contratos que han sido otorgados para mantenimiento de instalaciones en ese lugar y que superan el orden de los 32 mil millones de dólares para verificar si los mismos realmente se ejecutaron ya que tienen la sospecha de que algunos de ellos se pagaron pero nunca fueron ejecutados así bueno tenemos otro sonido del fiscal en la rueda de prensa realizada hoy vamos a escuchar él habla allí precisamente de la prevención de estos altos funcionarios de petróleo de Venezuela vamos a seguir escuchando al fiscal Taregui Azal del día de hoy fue aprendido el ciudadano Nelson Martínez por su presunta vinculación con la firma del contrato de refinanciamiento de deuda de la empresa Citgo Petroleum Corporation obviamente esta firma se hizo sin contar sin contar con el beneplácito del ejecutivo nacional a espaldas del ejecutivo nacional lo más grave según la denuncia que hicimos la semana pasada que llevó a la detención del presidente de Citgo en su momento y de cinco vicepresidentes era que se ofrecían ese contrato como garantía a la propia filial obviamente comprometiendo de una manera severa el patrimonio de la república bolivariana de Venezuela estábamos escuchando al fiscal Tarek William Saab en esta rueda de prensa que ha generado un verdadero efecto viral no solamente en los medios de comunicación tradicionales sino también en las plataformas de Twitter de Facebook de Instagram donde la información ha corrido como pólvora ante la detención de estas dos conocidas figuras de la industria petrolera que hasta hace una semana eran presidentes y ministros del área energética de nuestro país así es dentro de los elementos que colocaban esa locución al país el fiscal Boris señalaba que en el caso de Nelson Martínez el presidente de PDVSA su detención está específicamente vinculada con el tema del refinanciamiento de la deuda de Citgo proceso del cual pues estaría habría estado ya en conocimiento y sin embargo pues lo hizo sin el aval del estado sin hacer las comunicaciones respectivas y bueno esas denuncias fueron tomadas como elementos para su detención formal durante el día de hoy bueno vamos a una pausa pero antes de irnos vamos a recordar nuestra tradicional frase del día que ya la vamos a ver en pantalla vamos a ver cuál es la frase que nos toca el día de hoy porque hace 117 años murió el escritor y poeta dramaturgo de origen irlandés Oscar Wilde por ello traemos una de sus palabras a nuestra acostumbrada sección de la frase del día que dice de la siguiente manera el pasado podría aniquilarse siempre las penas o el olvido pueden hacernos pero el porvenir es inevitable recordando esa frase que dice que el pasado viene del presente y el presente viene del futuro así es bueno eso sueno va a trabalenguas pero pero es real bueno nosotros vamos a la pausa amigos ustedes no se retiren recuerden además que el punto de encuentro está abierto para que ustedes se nos acompañen participen escriben escriban y les decimos que hoy vamos a estar como durante toda la semana compartiendo con algunos aspirantes a diferentes alcaldías en estas elecciones venideras del 10 de diciembre gracias por ver el video